De este aniversario del movimiento de la Revolución del Sur, quiero saludarles, he querido intervenir, fuera del programa no está contemplado que participe, pero quise hacerlo porque quiero saludarles a todos y a todas, muy especialmente al pueblo de Huitzuco, de manera muy breve, de manera muy afectiva. En los últimos tiempos hemos vivido con este pueblo y con la región, también con municipios cercanos, como es el caso de Tepecuacuilco y como es el caso también de nuestro municipio Atenango del Río, hemos vivido circunstancias complejas, difíciles, que nos han provocado los efectos de la propia naturaleza. Para un servidor como gobernador es grato venir a Huitzuco, a Huitzuco de los Figueroa, en este momento en que venimos a una ceremonia cívica, en donde recordamos un movimiento importante, que también incluye en las páginas de la historia a guerrerenses, hombres y mujeres, en el tiempo de la Revolución. La Revolución también pasó por Guerrero y aquí en Huitzuco se dio un movimiento importante que aportó los cimientos de una transformación que se dio en el siglo XX. Y en el siglo XX, este sin duda es el movimiento que marca distinguidamente a los hombres y mujeres de Guerrero, especialmente de esta región. Quiero saludarles a todos, quiero hacer por supuesto mi saludo a quien es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, al magistrado Alberto López Elis, agradecerle su compañía, y por supuesto también a quien en esta ocasión representa al Congreso del Estado, al diputado Héctor Vicario Castrejón. Mi saludo aquí en su tierra y por supuesto también saludar a el presidente municipal, con mucho afecto y reconocimiento a su trabajo, a José Luis Ávila López, presidente municipal de Justicia. Quiero agradecerle también la presencia al senador de la República, Sofío Ramírez Hernández. Muchas gracias, Sofío. Y también, de manera muy especial, quiero saludar al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el licenciado Ramón Navarrete Magdaleno. De manera muy especial, quiero darle un saludo aquí en su tierra al licenciado Rubén Figueroa Alcocer y reiterarle mi afecto y mi respeto, licenciado Figueroa. Quiero saludar a Juan José Castro Justo en su discurso, muchas gracias. A Juan Salgado y por supuesto a Lalo, que leyó los nombres de las personas que participaron en lo que podría ser el grupo más importante, más destacado en este movimiento. A todos los alumnos y las alumnas, me da pena que estén en el sol, ya di instrucciones para que en los eventos futuros cuiden que los jóvenes no estén en el sol, les pido una disculpa que estén en el sol, en verdad me da mucha pena. Gracias por acompañarnos, hoy vive Huizuco su conmemoración cívica importante y he querido venir también a acompañarles, a decirles que espero que todo transcurra bien. Saludar a todos los jóvenes de la banda, que es la banda que nos acompaña de Zaragoza, Puebla. Un saludo fraterno a los visitantes y por supuesto también a la banda de aquí de la Escuela Secundaria que participó recientemente en Iguala el 24 de febrero y que me dio mucho gusto ver también al equipo académico de la Escuela Secundaria. Manuel Sáenz, que está en reconstrucción. Y bueno, quiero también decirles, aprovechando que está aquí Juan Salgado, porque le encargué a Juan que él encabezara los trabajos de la reconstrucción. Los trabajos que han ido avanzando, me gustaría que avanzara más rápido, algunos van normal, algunos van más lentos, pero quiero decirles que para el gobernador es un trabajo de la más alta prioridad el que podamos seguir avanzando con las casas, con las escuelas y también con los monumentos históricos o el patrimonio cultural, que son las iglesias que tuvieron daños muy visibles en esta región donde se sintieron los temblores. Quiero saludar también de manera muy especial a los presidentes municipales que nos acompañan en esta ocasión. Nos acompaña el presidente municipal Ulises de Cocula, muchas gracias. La presidenta municipal Blanquita de Buenavista, la presidenta Amparo de Atenango del Río y por supuesto saludo también a Daniel Basulto, presidente municipal de Pungarabato. Por supuesto saludo también al diputado Gama, al diputado Martínez que nos acompaña y a todos y cada uno de los que están presentes, funcionarios, funcionarias y de manera muy especial quiero saludar a los expresidentes municipales de Cuitzul. Al profesor Alfonso Toledo que nos acompaña, a la profesora Rosalba Urisa, muchas gracias, a Luis Toribio Casarrubias, a Mario Campo Vicario, a Tenedoro Robles Ocampo y por supuesto también a Juan Miguel Noverón, maestro, muchas gracias. Muchas gracias a Mario Alberto Flores Moyo, muchas gracias. A Norberto Figueroa, a Héctor Ocampo también, mi saludo fraterno y al profesor Eduardo Castro que también nos acompaña aquí en el presidio. A todos los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que nos acompañan les quiero expresar mi agradecimiento, mi reconocimiento en esta ocasión por su aportación, por su participación que tienen siempre con nosotros. El gobernador del Estado expresa públicamente en este lugar mi reconocimiento más amplio a las fuerzas de la Secretaría de Defensa Nacional y le solicito muy atentamente al coronel de Infantería Filemón Campillo Castro haga por favor llegar un saludo al general Germán Javier Jiménez que es el responsable, el comandante supremo de la región militar destacamentada en el Estado de Guerrero. A todos y cada uno de ustedes reciban mi saludo, mi absoluto apoyo para Huitzuco, para la región en la que estamos y que ojalá pronto regresemos para avanzar en los trabajos de reconstrucción. En esta ocasión reciban ustedes nuestro saludo, nuestra absoluta solidaridad con este pueblo que tiene siempre un comportamiento muy correcto, es un pueblo que sabe con sus hombres y mujeres trabajar de manera responsable, íntegra y que en esta ocasión el gobernador viene a decirles que estamos con ustedes, que estamos con Huitzuco, que viva Huitzuco de los Figueroa. Muchas gracias. Invito a los integrantes del presidio...